La experiencia de rodar una película como Me Llevará a Sentí fue algo muy mágico. Siempre había soñado con hacer una película de época con una gran historia de amor. Y es el caso de Me Llevará a Sentí. Así que para mí fue algo increíble. Interpretar a Isolda fue algo muy fuerte, algo mágico. Saber que fueron personajes que existieron, que esta película está basada en hechos reales. Todo lo que tuvieron que vivir, por todo lo que tuvieron que pasar. En mi caso, a mí me toca la Isolda ya adulta. Entonces ya digamos que me toca toda esta etapa actualmente muy fuerte. Ya en momentos desafortunados, en momentos muy tristes de la vida de ella. Entonces para mí fue todo un reto hacerlo. Lloré mucho leyendo el libro, luego leyendo el guión, luego haciendo la película. Recuerdo que yo llegaba muy cansada al final del día cuando ya terminábamos el rodaje. Llegaba realmente feliz del resultado y cansada al mismo tiempo por toda la carga dramática y por toda la carga emocional que tenía que ponerle a cada escena. Me llevarás en ti, la película. Estreno octubre 24.